Vas a volar sin preguntar Se apagará tu miedo al besar Quedo contigo, no dudes más Déjame ver, solo una vez Tantas miradas, te quiero entender Dame, dame el tiempo y verás ¿Qué es lo que siento, siento? Dame, dame el tiempo y sabrás Quiero temir tu viento Dame, dame el tiempo y no habrás Misterios, mi secreto Misterios, mi secreto Sin parpadear, te acercarás Millón de silencios para guardar Te llevaré, más de una vez A todos mis sueños, no voy a temer Se apagará tu miedo al besar Me quedo contigo, no dudes más Déjame ver, solo una vez Tantas miradas, te quiero entender Dame, dame el tiempo y verás ¿Qué es lo que siento, siento? Dame, dame el tiempo y sabrás Quiero temir tu viento Dame, dame el tiempo y no habrás Misterios, mi secreto Dame, dame el tiempo y verás ¿Qué es lo que siento, siento? Dame, dame el tiempo y sabrás Quiero temir tu viento Dame, dame el tiempo y no habrás Misterios, mi secreto Misterios, mi secreto Más, dame el tiempo y sin Dame, dame el tiempo y verás que es lo que siento Dame, dame el tiempo y sabrás que no te miento, miento Dame, dame el tiempo y no habrá, no habrá misterios ni secretos Dame, dame el tiempo y verás que es lo que siento Dame, dame el tiempo y sabrás que no te miento, miento Dame, dame el tiempo y no habrá, misterios ni secretos Dame, dame el tiempo y verás Que es lo que siento, siento Dame, dame el tiempo y sabrás Que no te miento, miento Dame, dame el tiempo y no habrá No habrá misterio ni secreto Dame, dame el tiempo y verás Que es lo que siento Dame, dame el tiempo y sabrás Que no te miento, miento Dame, dame el tiempo y no habrá No habrá misterios ni secretos ¡Suscríbete al canal!